Y el baileca por el lado Oye, 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 oye Es para quebrar el futuro Busca ensar el futuro Oye, 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 oye Se llama o el mundo Viva la ensar el futuro Oye, oye, oye ¡A los paletones! Ajá, qué bonito baila la chica Mientras que los niños miran a las bailarinas Están tomando su delicioso chocolate con su paletón Ya acabaron todos los niños Me dan por acá lo que han terminado Lo que han terminado, ahora sí Bueno, la payasita Yoli ya se va despidiendo Porque tiene otro chico irlandés La estamos esperando Y ya nos vamos con mucha pena de ustedes Pero vamos a hacer un bailecito más Un bailecito último con todos ustedes Pero más atrasito, más atrasito Ya, vamos a ver Chocando, chocando, arriba El que salte le doy presión Que salta, el que salta No se acerquen a la estrada Porque le paso corriente, ¿eh? Le paso corriente, a ver A ver, vengan acá todos Saltando, saltando Arriba, 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 arriba A ver Muy bien, muy bien, para acá Muy bien Chompe no pa' dao Chompe no pa' dao Chompe no pa' dao